Producción S.A.B. llega a la innovadora Arena Mamaluchas con su primer gran evento del año 2021 de la anormalidad. Contaremos con las medidas sanitarias y será obligatorio el uso del cubrebocas. Cupo limitado al 30% de aforo. Nos vemos este sábado 20 de marzo en punto de las 5 de la tarde en la Arena Mamaluchas. Avenida Jiménez Cantú, esquina con vía satélite, centro urbano Cuauhtitlán y Scali, en la lucha super eslar de locura, triangular de relevos australianos de poder a poder. Producción S.A.C. contra Producción S.A.B. contra la AAA. Representando a Producción S.A.C. la epidemia trauma, trauma primero y trauma segundo. Acompañados del regiomontano Sick Boy. Contra los representantes de Producción S.A.B. Los Nóvadas, Cíclope, Miedo Extremo y Crazy King. Contra la tercia del momento, directamente de AAA, el Poder del Norte. Mochocota Jr., Carta Brava Jr. y Tito Santana. Lucha sin final de ajuste de cuentas. Tóxico contra Cuervo, contra Leviathan, contra El Gallego. Lucha de alto impacto. Los Indies, Impulso, Jitsu y Super Comando. Contra los de Guacalco, Calibus, Intenso y Scenic. Además, homenaje a un grande del circuito extremo. Lucha por la Copa Obed. Lucha mixta de locura, con la belleza de Lilith Dorn y heroína. Y una lucha más. Como referís, el francés y el chiquilín. Reservaciones y venta de boletos al 5554-980877. Ven a disfrutar el deporte que une a chicos y grandes. ¡La lucha libre! En la nueva normalidad, no te lo puedes perder. ¡Ahí nos vemos!